Hay un informe de la OCDE que cita un artículo sobre Madrid como paraíso fiscal. Nosotros sí creemos que aquí se hace dumping fiscal, hay deslealtad con el resto de las comunidades autónomas porque aquí hay impuestos como el de patrimonio que se bonifican al 100% para rentas más altas que supondría, son en 2018 900 millones. Con esos 900 millones se podrían invertir en 6 cendales en toda la plantilla de la atención primaria y en muchos otros servicios que nos hacen falta o en educación, por ejemplo, también. Por lo tanto, la Comunidad de Madrid desinforma porque dice que bajando impuestos se aumentan ingresos. Eso no sucede en la Comunidad de Madrid. Nosotros vivimos una comunidad donde la desigualdad es importante, la distancia entre el 20% más rico y el 20% más pobre es la mayor de toda España y se invierte un 11% en sanidad menos que en el resto, o sea, que a nivel nacional. Por lo tanto, nosotros pensamos que esto sí es un paraíso, un dumping fiscal, diría yo, que se ejerce para hablar de manera más exhaustiva y, claro, en que otras cosas se ven, porque aquí las grandes fortunas que desde el 2011 a 2018 se han duplicado en padronadas en Madrid porque así no pagan ciertos impuestos. La Constitución dice, y su artículo 31, y lo voy a citar de manera exhaustiva, dice todos contribuirán al mantenimiento del sistema de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en principios de igualdad y progresividad. Nosotros creemos en el sistema justo, en la fiscalidad justa y progresiva, ni que los ricos paguen más y aliviar las cargas fiscales las clases medias trabajadoras. En cambio, ella hace todo lo contrario. Por lo tanto, muy española no será cuando nos sigue el artículo 31 de la Constitución. Este discurso del madrileñismo nos recuerda mucho al discurso del independentismo catalán. España, roba España, tal. No, España lo que ha hecho es invertir en la Comunidad de Madrid. Fíjese, en los tres años que ya el gobierno de Pedro Sánchez se ha invertido en la Comunidad de Madrid un 42% más en recursos que lo que se hizo en la época del presidente Rajoy. Si dijera la señora Ayuso, vamos a bajarle los impuestos a las clases más altas y vamos a utilizar eso para invertir en servicios públicos, pero no es verdad. Esa bajada de ingresos no se corresponde con una subida en las inversiones en los servicios públicos. Eso es una falacia. Eso es desinformar. Aquí no se invierte, como se vería, en sanidad y en educación, que son la base del sistema del bienestar y lo que elimina las desigualdades. Nosotros lo que queremos es que los impuestos que se recauden también se gestionen bien. Si es que uno de los grandes problemas que hay en esta Comunidad de Madrid es que no sabemos cómo se gestiona. Bueno, de hecho, no hizo ni una ley en su anterior legislatura. La ley del suelo y se recurrió. Ya sabéis que ha sido admitido a trámite. Y ahora, lo primero que han hecho ha sido cambiar Telemaril. Lo primero que han sacado como ley. ¿Para qué? Para hacer, pues, tele Ayuso, hacerle, pues, la posición al gobierno de España. Pero, ¿qué otras leyes están haciendo? Y ahora, bueno, se está matando en sacar presupuestos y decirle, hoy ha sido muy clara la presidenta, estaremos con Vox en no sé qué. Pues, claro, ya haciéndole el discurso a Vox totalmente y superescorándose a la ultraderecha.